Estaba raro, es la primera vez que hago esto. He visto un montón de videos de este tipo en YouTube, pero nunca he hecho uno propio mío de mí. Hay que prender a la luz. Y dice así. Este video es un análisis de una canción de Dreamcatcher, un grupo de siete mujeres de K-pop coreano. Y esta canción se llama Odd Eye. Podemos hacer un análisis de detalles nerds musicales, detalles un poco del contexto, de producción, etc. Y dice más o menos así. Un poquito de contexto aquí es que esta canción es la tercera parte de una trilogía con temática de distopía. Sacaron otros dos sencillos antes, que se llaman Scream y Boca. Y comienza la canción. Voy a estar parando así a cada rato. Comienzo, empieza la pura percusión. Bueno, ese sonido antes de la percusión, que suena que es más o menos un La. Suena como casi un solo sonido. Hay que escuchar otra vez. Suena como un Sol sostenido. Empieza percusión después. Y ya empezó la voz y la voz nos dice es esto. Y ya que dice más. Ok, Do sostenido y La. Alto, alto, alto. Ok, el bajo es estático. Solo hace tres notas Fa sostenido, Mi y Re. Y la voz hace esto. Que esto ya nos dijo todo, ¿no? Está en Fa sostenido menor, que es las notas siguientes. Es la tonalidad. Tiene tres sostenidos. Fa, Do y Sol. Y el bajo nos dice que está primer grado séptimo de la tonalidad menor natural, que es Mi. Y la armonía viene a ser Fa sostenido menor, que es esto. Mi mayor. Y Re mayor. Pero la voz me gusta como empieza en sextas, que es la quinta del acorde Fa sostenido. Empieza como en una cruza, o sea, y aterriza a La, que es la tercera. Entonces ahí ya tienes el acorde Fa sostenido menor. Y lo repite lo mismo en el siguiente acorde. So sostenido, que es la tercera Mi. Y luego sigue tocando el Do. Igual en el Rema. Entonces la voz, solo lo que escuchamos es la voz y el bajo que solo hace las tres notas. Hay que escuchar de nuevo. La segunda parte de la voz es algo distinto. Hace algo así. Vuelve a empezar igual. Sol, suena, o sea, es Mi, suena, se va hasta el Do. Luego entra la otra vocalista haciendo esto. En bajo, en Re, es Mi, Re, Mi, Mi, Re, Mi. Que es la novena. Luego aterriza en la tercera que es Fa sostenido. Entonces este es un Re, Mach 7, mayor con séptima. Va de nuevo, tengo que escucharlo otra vez. Me gustan los, la percusión entre sillos, ¿no? el ta, 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 tan. Me gusta que la instrumentación es lo más simple del mundo. Solo oye esta percusión y el bajo estático y la voz. Es básicamente todo lo que escuchamos. Y todo eso nos dice toda la armonía y todo lo que ya analizamos. Ok, después de todo esa es madre vamos a por fin pasar de sección. Dice Aquí ya tenemos más elementos, por supuesto. Entran otras dos vocalistas cuando habían entrado. la armonía cambia, se expande. Vamos, primero la armonía, primero la armonía. Alto, alto. Repite. Entonces la armonía es esto. Fa sonido menor, E mayor, dos sonido menor y Re mayor. Entran más instrumentos. Se oye como una guitarra de fondo haciendo tipo arpegios a ver si la escuchan. Algo así como una cosa así. Se escucha un sonido como así como tipo flauta arriba. Algo así, a ver. Algo así. Algo así. Se escucha un tipo whistler flauta muy arriba, muy en el fondo. A ver, va de nuevo. Y unas cuerdas como tipo pat ahí haciendo pues la misma armonía, así como tipo y bueno, las dos vocalistas hacen una melodía semejante, pero la segunda mitad varía. Lo raro es como la voz, o sea, la canción acaba de empezar y la voz ya nos mostró lo más agudo que pueden cantar las integrantes. O sea, venimos de acá. y luego, luego. O sea, ya llevo hasta dos tenidos re agudos apenas en el primer verso de la canción y luego la otra vocal. Empieza igual, bueno, con un mi antes. En vez de bajar, ella sube. Luego esto como tipo rap que hace así como que algo así. Hablando de la imagen, me encanta el cabello azul que tiene. Bueno, hay como tres con cabello azul. Ese cabello azul me gusta mucho. Siguiente sección que es el precoro. alto, alto. O sea, venimos de un verso super suave que estaba cantando así cosas bonitas. Y se prendió el asunto y la percusión se acelera. lo que más llamó mi atención es como la voz hace un modo frigio que ningún otro instrumento detrás de ella hace. O sea, la voz hace esto. O sea, modo frigio. O sea, venimos de fa sostenido menor. Fa sostenido menor tiene las notas fa sostenido, sol sostenido, las y do sostenido, re mi. Modo frigio tiene las mismas notas excepto que el sol sostenido se hace sol b cuadro. Este modo no lo esperaría escuchar en una canción de kpop. Eso lo escuchas en el metal o algo así. En la música de películas, ¿no? Como la del tiburón este de John Williams. Ese es el modo frigio. La segunda menor es muy característica pero en una canción de pop ya la segunda mitad se hace un poquito más melódica. Y ya cierra bien. Es puro primer grado. Me gusta. Hay un sonido de fondo que hace algo así como algo así como muy en el fondo a ver si se alcanza a percibir. Ahí. Ahí. Y los efectos estos que no son son samples toda la atmósfera que tienen los samples y percusión así como muy de fondo muy de que va subiendo, ¿no? Como se nos está llenando de tensión. Tensión y luego la suelta, El drop que es el coro que es lo que sigue. Vamos a escuchar todo el precoro y ver cómo nos lleva al coro para que vean a lo que me refiero. No, no. 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 alto ahí, eso fue todo el coro, un compás en silencio de percusión y si alcanza escuchar un efecto que es algo así como un sintetizador de fondo y la voz entra en la cruza, o sea se queda y la voz entra con lo que yo llamo el tema principal de la canción, aparece múltiples veces en el coro y escuchen lo que sucede, aparece en la voz varias veces Otra vez Cambio Otra vez Agudo Aparece múltiples veces a lo largo del coro y lo interesante aquí es que no solo aparece en la voz, aparece también en los instrumentos, la voz empieza con una cruza ¿no? Y luego las guitarras Lo repiten como pregunta y respuesta Guitarra Y luego la voz de nuevo, se intercalan Y luego la tercera vez, voz y guitarras juntas La voz hace Ahí Y las guitarras hacen hacia arriba O sea que juntas y ven así Tiene instrumentación de hip hop, percusión de hip hop, tiene guitarras, tiene la guitarra lideresa que hace lo que acabo de decir Y luego los movimientos melódicos de la voz El Y luego me gusta el staccato que hace este A medio coro Ahí la vocal principal, la rubia Ella hizo el mi agudo Un salto de séptima Desde el fa sostenido hasta el mi Entonces es lo que les decía Este es el coro Y en el coro uno espera oír notas agudas Dices ah ya es el coro Va a cantar agudo Lo interesante es que Volviendo al principio de la canción Como expusieron la voz aguda desde el principio Ese mi agudo Apareció desde el primer verso Cuando la otra vocal hacía Pero en suave, así como con voz suavecita Con falsete casi No sé si es falsete Pero voz muy suavecita Y ella no Ella la arroja imponente Y sigue el rap Ese rap me recuerda a la percusión del principio que dije Escucharon esa percusión en tresillos que Esos tresillos Y el rap hay una parte donde es Tiene esa rítmica Y es curioso porque ningún otro instrumento hace tresillos Como es rap pues no hay melodía que analizar Pero si hay armonía Entonces la armonía es Fas, tonido menor Entonces Tiene luego Re mayor Y luego Y luego si Si menor Mi mayor Y luego un do sostenido Mayor No menor Mayor con inversión El bajo está en fa Bueno no es fa, se llama mi sostenido Es esto Es creo yo La primera vez que aparece la escala menor armónica En la canción No recuerdo haberlo oído antes Probablemente en el coro En las segundas voces Cabe mencionar que durante el rap Me gustan los Que es como Sintetizadores que hacen Algo así como Como Van cambiando Depende de la armonía Pero algo así Algo así Y sigue este verso después del rap Y sigue este verso después del rap Diferente y a la vez similar a lo que pasó en el primer verso El primer verso que era como Este el movimiento melódico es completamente distinto La armonía es la misma El movimiento melódico es así Me gusta muchísimo O sea, como empieza en la tercera En la tercera del acorde Escala hacia la quinta Y luego salta la tercera pero no octava arriba Y termina el prim fundamental del acorde Es un movimiento melódico muy elaborado la verdad Y lo mismo en el acorde que sigue Y luego en el quinto grado Y luego en el quinto grado Lo hace como desde otra inversión La séptima La séptima, la fundamental Tercera, quinta, tercera Y la tercera del siguiente acorde Y la tercera del siguiente acorde Que es fa sostenido del acorde de re mayor Y luego en el fa sostenido Sube, salta hasta dos venidos Y desciende la escala Me gusta mucho ese movimiento melódico de esta vocal La siguiente vocal hace algo ligeramente diferente Y luego el... Y luego el... Exactamente igual al primer verso Me gusta lo que hace la guitarra Una guitarra que está haciendo octavas Así como puras octavas Con distorsión ę F E Wester riser El riser es una grabación que es... Que es como... Que nos indica Como que nos crea tensión Que va a resolverse en el siguiente sección Y hay que ir ahí Este precoro es casi nota por nota igual al primero, el frigio, el oscuro. Luego ahí ella bebe la bebida roja que parece sangre por alguna razón. El segundo coro es casi nota por nota igual al primero. La diferencia es que es cantado por diferentes integrantes. Este sable de luce a mi figura muy Star Wars. ¡Alto! Este puente es muy interesante. Para empezar comienza cantando la integrante que es la rapera que ella normalmente no canta. Es una sorpresa escucharla cantar. La armonía es muy reminiscente de la armonía del mero intro. El mero intro de la armonía que era nada más fa sostenido, mi y re, la del intro. Y aquí es lo mismo excepto que después de la segunda vuelta del re, baja hasta do sostenido. Es el quinto grado. Entonces, y la voz, la rapera que normalmente no canta, pero aquí canta, hace esto. Y luego la otra integrante hace el... Este movimiento melódico ya lo escuchamos en el segundo verso. La otra que hacía el... Pero aquí es encima de un do sostenido en lugar de encima de un re. Va de nuevo. Y se repite. La segunda figura va ya. Del primero al cuarto grado asciende y desciende, ¿no? Y luego cambia de integrante. La armonía es la misma. Este integrante hace algo parecido a lo que hizo la rapera. Pero ahí empieza fa, sol, la. Y empieza en la, que es la tercera. Pero ahí empieza. La rítmica es idéntica. Y luego base, la segunda mitad es una versión. La armonía es la misma. Y cuando canta la rapera, se alcanza a escuchar un poquito las segundas voces que tiene. Tiene otras dos. No sé si una arriba y una abajo, o dos arriba. Creo que las dos son arriba. O sea, ella hace... Tiene una que es la clásica tercera arriba. Y tiene otra que es otra tercera más arriba. Aquí está una tercera. Y en este acorde no es una tercera, es una cuarta. Y si fuera una tercera, terminaríamos con un acorde disminuido. Que no suena mal, pero no es lo que ya los compositores querían. Así que usaron una cuarta. Para hacer una tríada invertida. Pero muy de fondo las estas. Muy de fondo. La voz principal sigue siendo la principal. La mezclaron, que quedan muy de fondo. Pero suenan bien así, porque si se nos fueran más fuertes, te distraería de lo que es la voz principal y lo que no es la voz principal. Muy de fondo se escucha... Me gusta el filtro que le pusieron en la voz. El filtro como de teléfono. Me gusta que la instrumentación es muy simple. Es como nada más un bajo que hace... Igual que en el intro. Y hay un sonido que mantiene un fa sostenido como estático. Como... Si, el fa sostenido continuo. Nota pedal. Aquí se escucha el sintetizador que parece como una guitarra perjada. Así como... Como sería. Más o menos algo así. Pero es un sintetizador. Pero tiene como carácter de guitarra con acordes aperjados. A mí me suena a eso. Aquí la percusión se acelera. Nos dice que viene un cambio. Y luego se detiene por dos compases y se oye un riser. Otra vez. Crea tensión. Y explotan el tercer coro. Ahorita llegamos al tercer coro. Aquí, ¿qué cantó la última integrante? Cantó terceras. Fa sostenido y la tercera. Y luego al revés. La tercera de arriba. Fa sostenido y mi. O sea... O sea, se fue hasta el quinto grado. Hice un pequeño movimiento aquí y allá. El riser. Y me gusta como pusieron su cara y el fuego falso con el riser. Como así como de estar viendo este pedro. Fun fact. Dato curioso. Este fuego que parece que es CGI. Que es hecho por computadora. No, sí es real. En el detrás de cámaras a ella literalmente la pusieron con un ramo con fuego. Qué miedo. Pero bueno, detalles curiosos. El fondo todo es falso. Estaba ahí en una pantalla verde. Me gustan esos gráficos. La computadora. ¿Vieron todo lo que tiene la computadora? Todos los colores y todo. Me gusta como ya se ponen así como tapándose los oídos. Como evadiéndola. Recibir información. Como mucha información por los medios de tecnología. Pues tiene la computadora. Aparece un integrante con los celulares, etc. Como que no quieren recibir información por medios. Como el exceso de información. Volviendo como al concepto de la distopía. Del control. Que controla la información que recibimos, etc. El último coro. La diferencia más grande es que las vocales principales que se intercalan. La primera mitad es una, la segunda mitad es otra. Hacen como una contramelodía que se encima a la que ya es del coro. O sea, la que ya es del coro. Y la otra vocal hace. Ahí es lo más agudo que llega. La vocal principal que dice yo soy la que canta más chido. Bueno, la que canta técnicamente mejor. Otra vez, otra vez. Como el momento más climático. Porque hasta la coreografía está súper ruda. Que dan como vueltas en el aire. Entonces, encima de la armonía. Ella hace como otras contramelodías. Hace que es tono. Así como adornitos encima de la voz principal. Armonías también. Y la voz principal es de... Así como terceras casi. Y luego ella, la rubia, es la que hacía los adornos en la primera mitad. Ahora ella canta la voz principal. Y los adornos la hace la vocal que cantó la voz principal. Me gusta eso cuando se intercambian los papeles. Ese... Esta parte está genial porque la voz principal hace... Y ahí la voz, la contramelodía hace abajo de la principal. Hace como una tipo de armonía. Pero no sé. O sea, no más que armonía. Sí es armonía. Pero ahí sí como... Por decirlo así, son dos voces principales. No la siento como que la principal y la... O sea, así se sienten como dos voces principales. Cuartas y terceras. Hay que alternar cuartas y terceras para armonizar muy bien. Pero musicalmente al final es como muy abrupto. O sea, como nada más termina con el reverb de los instrumentos. Ni siquiera pum. Es como pum. Y luego aparece el mensaje que dura como tres segundos. Y si no pausas el video no lo puedes leer. Y está extraño al final. Como que te deja una sensación como de insatisfacción casi. Como de hasta escuchaste toda esta canción con todos estos elementos. Llegas al final es como como que te quedas... Pero esto refuerza el tema de la utopía y de la distopía. Así como de la utopía que tanto esperabas. El desenlace bonito que esperabas de esto no existe. Tanto musicalmente como en el mensaje, como en el video, etc. Como que refuerzan mucho este mensaje. Me gusta que esta canción sea como el cierre de la trilogía de los álbums con la temática de distopia que ellas tienen. Pero bueno, eso es todo lo que quería analizar. Y si, no creo que no tengo nada más que decir. El video es la onda. Bailan demasiado bien. Es la onda. Esto fue Odd Eye de Dreamcatcher Análisis. Y pues eso es todo.